Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos con un vídeo no está relacionado con el aguacate pero como siempre está relacionado con la agricultura. Vamos a hablar de la dichosa mosca de la fruta que tanto daño causa y tantos problemas nos da. Esto es una plaga que... Esto es incalculable, esto es incalculable el daño que hace esta mosca en la agricultura. Es algo incalculable porque le ataca a la mayoría de frutos, le ataca. Menos mal que al aguacate no. Le ataca a la naranja, le ataca al durazno, le ataca al higo, le ataca al mango, le ataca a casi todas las frutas, le ataca. Bueno, os voy a enseñar. Ya hice un vídeo. Hay muchos vídeos por aquí con vinagre, con no sé qué. Les voy a enseñar a hacer para... Y os animo a que lo pongáis en práctica si conseguís el producto. El producto es una mezcla de agua. Esto simplemente es... Ustedes lo estáis viendo aquí. Súper fácil. Botella de agua. Botella de agua de estas de medio litro, botella de agua de litro y medio. Da igual. Le ponemos unos agujeros aproximadamente a la mitad. Puede ser un poquito más arriba, puede ser un poquito más abajo. No hay regla fija. Ahí estamos viendo un durazno o melocotón. Súper fácil. Cualquier botella plástica. De preferencia transparente. Si es bueno que sea transparente. No sé por qué, pero sí he notado que caen más. Por ejemplo, estas de 7A que suelen ser verdes y esas... No. Mejor transparentes. ¿Vale? Botella de plástico transparente. Nos sirve para... Encima estamos reciclando. Estamos dándole una segunda utilidad. Nos sirve para varios años. Bueno. Botella de plástico transparente. Unos simples agujeros más o menos aproximadamente al medio de la botella. Un poquito más arriba. Un poquito más abajo. No importa tanto. ¿Vale? No importa tanto. Agujeros en la botella aproximadamente a la mitad. No muy abajo. No muy abajo para ponerle una cantidad de líquido. Ahí estamos viendo más o menos la cantidad de líquido que se le pone. Si son de estas pequeñas, pues más o menos casi hasta la mitad. Después le hacemos los huecos un poquito más arriba. De donde... Hasta donde vamos a llegar el líquido. Hacemos los huecos un poquito más arriba. Ahí estamos viendo también el tamaño de los huecos. Y fijaros la cantidad de moscas que hay aquí. ¿Vale? Y esto es hecho. Mira, ahí está una viva que ni la vi. Estaba pegada en el eso. Estas botellas llevan puestas tres días. Y ya veis toda la cantidad de... Bueno, tampoco tiene tantas tantas. Pero por ejemplo, esta botella, que es la más que tenía, tiene más de 10 moscas de estas de la fruta. Tiene más de 10. ¿Vale? ¿Cuál es el producto? Vamos con el producto. Esto es una mezcla de agua y fosfato diamónico. Repito, una mezcla de agua de... Es simplemente agua con fosfato diamónico. ¿Dónde encontramos el fosfato diamónico? Pues lo suelen vender donde se venden fertilizantes. ¿Vale? Si no, creo que por aquí por internet también lo podéis conseguir. Fosfato diamónico. Creo que también sirve. No lo he probado, entonces no lo puedo decir porque yo consigo este. Esto es algo muy económico. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver el fosfato diamónico. Y para la gente que me esté escuchando en Canarias, voy a decir hasta dónde lo compro. Porque a mí nadie me paga nada y le estoy haciendo publicidad a esta empresa gratis. Pero bueno, como es algo que funciona y lo dan barato en un kilo, esto es como si fuera abono. Fosfato diamónico. ¿Vale? Habría que hacer la prueba a ver si sirve cualquier amoníaco. Creo que en principio sirve con cualquier amoníaco. Pero lo que está claro, yo voy a dar lo que sirve es fosfato diamónico. ¿Y el color amarillo? El color amarillo es porque le ponemos un poquito de colorante alimenticio. Vamos con las dosis. ¿Cuánto fosfato diamónico? Ahora vamos a ver la foto de fosfato diamónico. Que me sale 4 o 5 euros. La compré el año pasado o el anterior. Un kilo de fosfato diamónico. 4 o 5 euros. Que te da para hacer un montón de botellas de estas. Más de 50 botellas de estas te da para hacer un kilo. Bueno, habría que ver las proporciones bien como son. Voy a dar las proporciones. Las proporciones. Y en un video siguiente voy a dar un... Para quien no consiga el fosfato diamónico. No hay muchos videos en internet. Que ahí estamos viendo las imágenes para que veáis cómo se hace la simple botella. ¿Le podéis pintar un poquito de amarillo? Sí, no. Si os fijáis, hasta la botella que más tiene. No tiene amarillo por donde tiene los agujeros. Si las queréis poner amarillo por donde están los agujeros. Pues lo ponéis, las pintáis. Y si no, tampoco es necesario pintarla ni nada de eso. Si os aconsejo que pongáis un poquito de colorante alimenticio en el agua. Colorante alimenticio el que utilizamos, por ejemplo, aquí en España para la paella, condimentar la... Colorante alimenticio. Eso es muy económico. Colorante alimenticio Carmencita suele ser la marca por aquí, por España. Colorante alimenticio el que nosotros utilizamos. Bueno, nos sirve eso. Cualquier botella de plástico transparente. Hacemos unos huecos aproximadamente a mitad de botella, una cosa así. Llenamos un poco de... Ahí estamos viendo el líquido que le podemos poner a las botellas. No hay que... Se le pone, yo que sé, aproximadamente un cuarto de botella. Con un cuarto de botella que le pongas de líquido ya es suficiente. Esto te va a durar por lo menos dos meses. Bueno, proporciones. Ahora vamos a ver el fosfato diamónico. Las proporciones son 40 gramos litro. 40 gramos litro de fosfato diamónico. ¿Vale? Coges a un medidor como si es un cartón de lo que tú tengas, de leche, lo que sea. Lo llenas de agua y le pones 40 litros. Ahora vamos a ver el fosfato diamónico. Y al final, por si no se ven bien la mosca, para que ustedes sepáis cuál es la mosca. Ceratitis capitata. A ver si lo dije bien. Sí, ceratitis capitata. Lo podéis buscar aquí en internet. Si no, ahora vamos a ver la mosca que daos hasta el final del vídeo. Que tengo varias imágenes para que veáis la mosca y la sepáis identificar bien. Si no se puede apreciar bien aquí en el vídeo. Ahí estamos viendo una bolsita de estas de fosfato diamónico que te la vende la empresa Canarias Explosivos. No me está haciendo, a mí nadie me está haciendo promoción, pero como es un buen producto y es algo económico. Aquí hay que traer cosas que funcionan económicas y que funcionan. Ahí estamos viendo que funciona. Mucho mejor que los vídeos que hay aquí en YouTube de con vinagre y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que las trampas, que son estas mismas trampas. ¿Ves? Ahí lo estamos viendo. Fosfato diamónico. La empresa Canarias Explosivos para la gente que me esté viendo de aquí de Canarias. Si no, creo que también en internet se puede conseguir un... Te digo, son 40 gramos por litro. Un litro de este preparado te da para varias botellas aproximadamente. Pues, para tres botellas. Si más o menos, de litro y medio. Incluso si son más pequeñas, menos. Hasta las que vemos que yo utilicé antes, se ve que tienen casi media botella. Ni es necesario poner tanto líquido. Con un cuarto de botella que llenes, ya es suficiente, ¿vale? Y los agujeros aproximadamente a la mitad. Los huecos aproximadamente a la mitad. Y un cuarto de botella de líquido. Con el preparado del líquido. 40 gramos de fosfato diamónico en un litro de agua. O sea, para dos litros, 80 gramos. Y así. Y así vamos haciendo el preparado. Y le podemos poner 2 gramos de colorante alimenticio. De color amarillo. De color amarillo, ¿vale? Fijaros que las frutas, cuando empiezan a madurar, les empieza a dar ese color amarillo, ¿no? Pues ahí la mosca se siente atraída por el color amarillo. Por eso le podemos añadir 2 gramos, no le pongáis más. Con 2 gramos litro de colorante alimenticio de color amarillo, ¿vale? Color amarillo, color anaranjado, color amarillo. Y ahí estamos viendo el producto. Fosfato diamónico. Funciona bastante bien, algo económico. Intentar conseguir el fosfato diamónico, que podemos hacer trampas para bajar la población de estos dichosos insectos que, sí, dicen que los animales, todo es una cadena y todo sigue y tal. Pero la verdad que a esta mosca no la encuentro yo mucho sentido. Causa unos daños increíbles en la fruta. Está dicho. Ahí la estamos viendo la mosca, la ceratitis capitata, para que lo tengáis en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí en internet hay mucho vídeo de con vinagre, con vinagre y azúcar y con un poco de agua y hacer esa mezcla. Con vinagre, azúcar y ponerle un poco de agua o incluso solo vinagre y azúcar. ¿Qué es lo que pasa? No, es que se ven los vídeos. Es que se llena de moscas. Las moscas que... Señores, es que son las moscas del vinagre. No es la... No es esta. Esta es la que ataca a la fruta. ¿Vale? Si es verdad que también en la mezcla de vinagre de vez en cuando entra alguna mosca de esta, de ceratitis capitata, también, con las trampas de vinagre. Pero son mucho más efectivas estas trampas de fosfato diamónico y no se te llenan del otro mosquito, que es el mosquito de la fruta. Que ese mosquito, cuando va a la fruta, es cuando ya la fruta se cayó y está en el suelo en estado de putrefacción. No es la mosca. Esta es la dañina. ¿Vale? Para que aprendáis a reconocerlo. Esta es la dañina. La que te va la fruta cuando está empezando a madurar. La otra mosca, que es la mosca del vinagre, por eso se siente atraída, no pica la fruta. Pica la fruta cuando ya está podrida. Una vez que ya la fruta está podrida, ahí sí se van esos mosquitos. Pero no es esta la que hace, la que hace el daño es esta, la ceratitis capitata. ¿Vale? No os confundáis. Está la ceratitis capitata, que es esta, que es la que hace, pica la fruta una vez que empieza a madurar. La otra que tenemos hasta en nuestra cocina, cuando se nos empieza a poner una manzana, media mal o lo que sea, esa es la mosca del vinagre, que esa solo ataca a la fruta, que está ya, empieza a estar en estado de putrefacción. ¿Vale? Esta es la dañina, ceratitis capitata. Ahí estamos viendo las imágenes, para que aprendáis a reconocerlas. Voy a, para quien no encuentre, podéis probar también con abonos que vengan altos en amoníaco. Creo que también funciona, pero lo más ideal son, es el fosfato diamónico. Ahí lo vimos. Voy a traer al canal otro más adelante, otro preparado que va mejor que el vinagre. Para la gente que no pueda conseguir el fosfato diamónico, va mejor que el vinagre. Lo voy a decir desde ya, para quien, pero ya grabaré un vídeo aparte. Simplemente es hacer una limonada, una limonada. Para quien la gente que no consiga el fosfato diamónico, hacer una limonada, una limonada es un litro de agua, con más o menos unos 3, 4 limones por litro de agua. Lo voy a explicar en un vídeo, posteriormente, pero lo podéis probar. Hacéis una limonada, le ponéis azúcar, la probáis, que esté dulcita, una típica limonada para nosotros, lo podemos hacer un poquito más fuerte, de azúcar y de limón. Una limonada, y ahí ese sería el preparado, para la gente que no tenga el fosfato diamónico. No empieza a coger moscas, también se siente muy atraída la mosca de la fruta, por ese preparado, pero también la ceratitis capitata, que es la que nos hace daño, también se siente atraída. Bueno, eso ya lo voy a traer en otro vídeo, pero quien lo quiera probar, quien no consiga el fosfato diamónico, podéis probar haciendo la limonada, que también os vaya a sorprender. Se os va a llenar de la otra mosca, de la mosca del vinagre, que no es dañina, en principio no es dañina, la dañina es esta. Pero también caen, las ceratitis capitata, también se sienten atraídas, por esa limonada, no por la limonada, la limonada se... Esto ya lo voy a explicar en otro vídeo, para no alargar más este, que ya voy ya más de 10 minutos. Bueno, lo explico en otro vídeo mejor, estaros atentos. Un saludo.